Muchas gracias, exitosa desde Tumbes. Su grande zaniego se ha conformado en la esquina de la avenida Piura y avenida Tumbes, donde lamentablemente los vehículos tienen que hacer maniobras peligrosas para pasar. Hasta el momento esperan la presencia de trabajadores. Han hecho el llamado a la Municipalidad Provincial de Tumbes o a la empresa de aguas de Tumbes también para que vengan a solucionar este problema, pero lamentablemente hasta el momento no ha llegado ninguna autoridad. Acabe mencionar que ya son varias horas que tienen este aniego lamentablemente aquí en la esquina de la avenida Piura y avenida Tumbes. Por otro lado, también han hecho el llamado a la empresa OTAS para que solucione un problema que se viene dando por ruptura de cañerías también en la calle Las Margaritas, Manzana P, en espaldas de lo que es la institución educativa El Triunfo en el asentamiento humano Alan García. Pero no hay presencia lamentablemente de la empresa de OTAS, menos de la Municipalidad Provincial de Tumbes para solucionar estos problemas de grandes aniegos. Desde Tumbes, informó Carlos Estevez, para éxitos en los 94.3 de la FM, la voz que integra al Perú.